Un choque en donde se vieron involucrados un vehículo particular y una unidad del transporte público de la ruta 174 con número económico 1404 en el cruce de las calles Eleutero Quiroz y la calle Navarra. Deja saldo de dos personas lesionadas tripulantes del vehículo compacto. Esto genera el cierre a la circulación de estas calles. Ya paramédicos de bomberos de Guadalajara brindan los primeros auxilios a las personas lesionadas, por lo que te sugerimos manejar con precaución y evitar este cruce. Continúe informado con tráfico ZMG. Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.